¡Éntate! ¡Buenas tardes, señorita! ¡Buenas tardes, señorita! ¡Buenas tardes, señorita! ¡Buenas tardes, señorita! Ando con las florecitas de los pocas de amor Ando con las maras bonitas de los pobres cantadores ¡Ay, que sí, que sí, que no! ¡Me han cumplido deseo! ¡Ay, que sí, que sí, que no! ¡Que decirte la verdad! ¡No, que mañana no! ¡Porque cuando yo te veo! ¡Haz en tu salida yo! ¡Haz en la gracia atrás y lo haces lo que soy! ¡No le voy a reclamar ya mi papá! ¡Qué le bonísimo, padre! ¡Las estrellas en el cielo! ¡Lillen como la acertada! ¡Lillen como la acertada! ¡Las estrellas en el cielo! ¡No le voy a reclamar ya mi papá! ¡Las estrellas en el cielo! ¡Lillen como la acertada! ¡Ay, que sí, que sí, que no! ¡Ni la luna en su apogeo! ¡Ay, que sí, que sí, que no! ¡Ni el sol tan capacitado! ¡Las estrellas en el cielo! 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 ¡Parecen! Bonito, bonito, feliz ¡Milice! 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 y 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